Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido por el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde a una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me me dio perderte Después de quererla tanto Ay, después de quererla tanto Dios os pido dame un consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está dando a mi Ay, 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 ay Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido por el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde a una estrella Que se le va al infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dio perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Dios os pido dame un consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está dando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Quiero Quiero Quiero